Este es un año de cosas nuevas e inimaginables y hemos dado testimonio, hemos sido testigos de las cosas que Dios está haciendo este año. Desde el primer día, el primero de enero, Dios empezó a hacer cosas inimaginables y empezamos a ver como iglesia estamos viendo cosas extraordinarias. Saludamos a quienes nos ven a través de la televisión, la 15.2 Televisión Digital, Corporación TV. ¿No es algo inimaginable? Era algo que habíamos dejado. Cómo Dios nos está sorprendiendo cada día. Amén. Dios es fiel. A lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes aún esperan ver algo inimaginable. Dios ha sido bueno, pero yo tengo algo en mi corazón. Tenemos un anhelo, tenemos algo imposible y esperamos que Dios haga algo inimaginable en mi vida. Pero yo a ti te digo en especial en esta mañana, no pierdas, no pierdas la fe. Persevera. No pierdas la expectativa porque Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Dios tiene preparado algo extraordinario para nuestra vida. Dice la palabra ahí en Lamentaciones 3.22.23, la nueva traducción viviente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Tú y yo servimos a un Dios que es fiel y un Dios que es misericordioso. Por tanto, Él a ti no te ha olvidado. Él te tiene en el hueco de tu mano. Él siempre tiene las manos así para tenernos en el hueco de las manos. A veces nosotros, como somos medios porfiados, nos salimos. Pero Él siempre está así. Dice la palabra que en el hueco de su mano estamos. Amén. Con varios de ustedes, hermanos y hermanas, que tengo la oportunidad de conversar, hay no pocos que me han dicho, Pastor, todavía espero algo inimaginable. Y yo siento en mi corazón que muchas veces nos pasa que yo tengo una necesidad y me focalizo en esa necesidad. Y está bien. Pero Dios te quiere decir que aunque tú estés focalizado en algo, y lo doy con un ejemplo, no sé si le hablo a alguien, pero si tú estás orando a Dios para que te abra la puerta y te dé ese trabajo que estás pidiendo y estás focalizado en eso, tal vez no estás viendo lo inimaginable que Dios está haciendo. Detrás tú y no te has dado cuenta. Y una de las cosas, mientras oraba ahora en la mañana, el Señor me decía, dilo, y yo lo digo, si yo soy obediente. Alguno de ustedes que me escucha, alguien está esperando un trabajo y está a lo mejor ahí a una entrevista del trabajo y está orando. A ti te digo, Dios tiene preparado un negocio tremendo para tu vida. Y por estar ahí, en esa necesidad, no estás viendo lo que Dios está haciendo. Hermanos, a veces nos focalizamos y rogamos a Dios y le decimos, es imposible, es que mis hijos lleguen a casa, lleguen a la iglesia. Y no te das cuenta lo que Dios está haciendo inimaginable, no solo con tus hijos, sino con toda tu familia. Hay cosas que a nosotros, por nuestra condición humana, por la desesperación, por la necesidad que es real que tú y yo tenemos, nos focalizamos en cosas y dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo tesoros. Dios tiene tesoros maravillosos para ti y para mí, para nuestra vida. Son tesoros del cielo. Y como últimamente los pastores ocupan gráficas y presentaciones, yo dije, al menos hoy día le voy a poner un título al mensaje. No sé si podemos colocar el título. Tesoros del cielo que cambian vidas. Amén. Llamé su atención. Sé que con esto algunos se despertaron. Tesoros del cielo que cambian vidas. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta y no vemos lo que incluso Dios ya hizo. El tesoro que Dios te está entregando. Por eso esta mañana yo le pido al Señor. Lloraba y le decía, Señor, danos, queremos ser tierra buena. Queremos atesorar tu palabra. Porque es desde allí donde yo empiezo a ver cosas distintas, cosas diferentes. Y es desde ahí cuando yo atesoro la palabra del Señor. Y así como decía nuestro pastor Fernando, el que recibe, recibe. Yo empiezo a ver esos tesoros que Dios tiene para mí. Amén. Quiero que vayamos a la palabra al libro de Deuteronomio 28, versículo 12. Y yo quiero leer ese versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Cuál es el buen tesoro del Señor? El cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Bendita palabra del Señor. Solo ese versículo es tremendo. Hay otra versión, la nueva versión internacional que dice, el Señor abrirá a los cielos su generoso tesoro. hermanos, lo primero que te quiero decir es que el Señor abrirá los cielos para aquel que le cree. Y dice que abrirá a los cielos que es su generoso y su buen tesoro. Tesoro. ¿Sabe usted lo que significa tesoro? Tesoro es una persona. Sí, una persona puede ser un tesoro. ¿Sabe usted una persona o una cosa de valor incalculable, de alto precio, digno, de mucha estimación? Tú y yo somos tesoros del Dios. Tú y yo somos tesoros del Señor. Porque Él nos tiene por alta estimación. Somos dignos para Él. Por eso cuando tú y yo nos miramos al espejo, nos vemos como somos ahora. Pero nunca te olvides que Dios te ve como Él te diseñó. Y Él te diseñó como tesoro para Él. Dice la palabra en Isaías 43, 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y lo que era tesoro, algo de gran estima. Yo diría, esta es mi traducción, porque a mis ojos fuiste gran tesoro, diría yo. Somos tesoro para el Señor. Fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Todo lo que uno puede pensar en la tierra. Dios todo eso lo daría por ti. Y así fue, ¿no? Su Hijo Unigénito vino al mundo, creció y murió por tus pecados y mis pecados. Lo mayor era el Hijo de Dios. Dios murió para darte libertad a ti y a mí, porque somos su tesoro. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios quiere abrir los cielos para entregarte tesoros que van a cambiar tu vida. Lo declaro en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Miren, esta palabra, este solo versículo es tremendo. Y yo oro a Dios para que penetre en tu corazón. Porque la revelación que hay acá es todo, todo, todo lo que tú y yo necesitamos. Está todo concentrado en este versículo. Dice el Señor que va a abrir los cielos. ¿Sabe usted lo que significa eso? Y los cielos no es los cielos. Dice su tesoro. Lo más preciado para Dios que es lo que es el cielo. Es su tesoro. Y dice que lo va a abrir y te lo va a entregar. ¿Cómo? En lluvia. Dice, enviará lluvia a tu tierra. No es a otros lados, es a tu tierra, es a ti. Es lluvia para ti. Y la lluvia simboliza bendición. A tu tierra. A tu vida. En su tiempo. Por eso para algunos la bendición es hoy, para otros es mañana. A otros fue ayer. Hay un tiempo para cada uno de nosotros. Y así como Dios es fiel, lo que Él quiere es que nosotros también seamos fiel. Para que su gloria sea manifestada en nuestra vida. Primero entonces dice que Él va a abrir los cielos que es su tesoro. Y va a derramar lluvia. Va a derramar bendición para ti, en tu tierra, a su tiempo. Amén. Tercero, a mí aquí ya me empieza a enloquecer. Bendecirá toda obra de tus manos. Todo lo que tú hagas va a estar bendecido por Dios. Hermano, no sé si alguien me escuchó. Todo lo que tú hagas va a estar bendecido por Dios. Amén. No hay nada que no hagas tú que no pueda ser bendecido por Dios. Amén. Cuídate de lo que hagas con tus manos. Porque ahí hay un potencial extraordinario de bendición. Lo dice la palabra. Entonces yo debo ser cuidadoso. Cuando dice lo que hagas con tu mano es lo que hagas con tu vida. Las decisiones que tome. La forma de hacer. La forma de conducirte. La manera de enfrentar las situaciones. Todo lo que tú hagas. Todo lo que llega a tus manos va a ser bendecido por Dios. Wow. Para mí es una tremenda bendición y responsabilidad al revés. A la vez. Debo ser cuidadoso con lo que yo haga. Debo ser cuidadoso con mi vida. Porque va a ser bendecida por Dios. Es tremendo eso. Y cuando dice tus manos se refiere ahora aquí en la tierra. No en el cielo porque cuando tú y yo vayamos al cielo. Ya no vamos a trabajar Dios quiera. Vamos a disfrutar. Dice la palabra que va a ser una fiesta eterna. Y vamos a estar todos. Incluso nos vamos a vestir de blanco. Imagínense como voy a ver yo de blanco. Alabando y bendiciendo el nombre del Señor por una eternidad. Pero aquí en la tierra. Cambia dijo el guaso. Aquí en la tierra hay que hacer. Por eso que la bendición de tus manos es tremenda. Porque es la herramienta. Tus manos son tus herramientas. Que Dios va a bendecir. Dice Ecclesiastes 9.10. Todo lo que viniera a tu mano. Hazlo de acuerdo a tus fuerzas. Porque allá al Seol donde vas. Ya no va a haber trabajo. No va a haber nada. Y es así. Es aquí donde tenemos que trabajar. Es aquí donde nosotros traemos reino cada día. Es aquí donde marcamos la diferencia. Por eso el Señor es tan enfático. Dice bendecirá toda la obra de tu mano. Porque la bendición es para aquí. Aquí. ¿Dónde? Aquí. En la tierra donde tú vives. Amén. Recíbelo en el nombre del Señor. Y número cuatro dice. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Eso es maravilloso. Aquí lo que está hablando es que Dios te quiere poner por delante. No por detrás. Dios te quiere poner adelante. De toda la necesidad. Te quiere poner al frente. Cuando dice. No pedirás prestados. Prestarás tú y no pedirás prestado. Está diciendo que Dios te quiere poner al frente. No atrás. No el que va atrás a ver si quedó algo para mí. A ver si alguien me puede dar algo. No. Y eso es una tremenda revelación. Tú y yo estamos diseñados para bendecir. Para llevar bendición a otros. Aquí se expresa con prestar. Tú y yo estamos diseñados para que la bendición que Dios te dé. Porque va a bendecir tus manos. Alcance para llevar esa bendición a otros. Amén. Este versículo cambia vidas. Este versículo es un tesoro. Este versículo transforma vidas. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando leí o algún pastor. Yo no recuerdo bien. Un pastor lo predicó. Y este versículo me quedó dando vuelta por siempre. Porque este es el tesoro que Dios te da. Yo te lo repito. Dios dice voy a abrir mi tesoro. El cielo. Para que derrame bendición. Lluvia sobre tu vida. En su tiempo. Cuando corresponde. Cuando estás preparado. Cuando eres fiel. Cuando crees. Dios derrama su bendición. Levanta tus manos así al cielo. Esas manos. Dios ya las está bendiciendo. Voy a bendecir tus manos. Dice el Señor. Y tú estarás al frente. Tú estarás al frente. Tú prestarás. Y no vas a necesitar pedir prestación. Amén. Tremenda palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga iglesia. Que Dios los bendiga. Aquí surge una pregunta. Y la pregunta es. Este tesoro. Esto que Dios. Me ha prometido. Lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. No lo estoy viviendo. Y yo creo que tenemos que ser sinceros. Yo creo que tenemos que. Ante el Señor. No podemos andar con caretas. Y yo sé que muchos. Cuando oramos al Señor. También decimos Señor. Cuando me toca a mí. No es que te quiera traer la lista. El petitorio. Pero Señor. Mira los pendientes que tengo. Mira lo que me pasa. Mira mis anhelos. Mira mis sueños. Mira mis imposibles. Yo me gozo en mi iglesia. Porque estoy viendo cosas extraordinarias. Y te lo digo de verdad Señor. Me gozo. No es envidia. Me gozo. Pero yo siento que a mí no me está pasando. Yo sé que le hablo a algunos. No sé si muchos. Poco. Pero yo sé. Porque esta es palabra del Señor. Y si el Señor puso esta palabra. Es porque alguien la necesita. Porque alguien necesita recibir una palabra del Señor. Y esta es una pregunta válida. Esta es una pregunta inteligente. Esta no es una pregunta caprichosa. ¿Por qué a mí Señor? ¿Por qué yo aún no veo tu gloria de una manera inimaginable? Yo veo milagros. Me gozo en tu presencia. ¿Pero por qué aún no estoy viendo esas cosas inimaginables? Y en estos minutos. Yo te quiero entregar de parte del Señor. Tres principios. Tres llaves. Tres que abren puertas para que Dios te entregue tesoros del cielo. Amén. Ahora se pusieron más serio. Tres principios. Tres principios. Tres llaves. Que Dios te quiere entregar. Y te vas a sorprender. Porque muchas de estas llaves tú ya las tienes en tu corazón. Por eso te decía que a veces nosotros estamos tan focalizados en esto. Que no vemos los tesoros que Dios nos está dando. Estas llaves. Y hago esta introducción porque es importante. Estas llaves son progresivas. Estas llaves no son excluyentes. Estas llaves necesitan operar de manera conjunta. La segunda llave necesita de la primera. Y la tercera llave necesita de la segunda y de la primera. Están unidas. Porque Dios es perfecto. Amén. Primer principio. Primera llave. Diga conmigo fe. Diga conmigo fe. Señor. Creo. Diga conmigo Señor. Creo. Fe. Amén. La fe es la primera llave. Que tú y yo ya recibimos. No es algo que vamos a recibir. Si tú estás sentado aquí escuchando la palabra del Señor. Si tú estás conectado allá. O estás escuchando a través de la radiocorporación. Ya tienes la fe. Ya tienes esta llave. Haga así como que usted. Como que Dios le está pasando una llave así. Háganos, sean temerosos. Si estamos aquí. De aquí no sale. Ya tienes la primera llave. Y esa primera llave se llama fe. La fe es la puerta del reino de Dios. Que te permite. ¿Conocen los mimos? Voy a hacer un mimo. No sé que tenía el café hoy día, pero. Recibiste la llave. Abriste una puerta. ¡Wow! Esa puerta que se llama fe. Esa llave que se llama fe. Abrió una puerta. Y accediste al reino de los cielos. ¡Amén! El reino de los cielos. Juan dice. Jesús dice en Juan. Bienaventurado en lo que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados. Y nosotros creímos por la fe. La fe es la primera llave. Que te abre un tesoro maravilloso. Incomensurable. Tremendo. Inimaginable. Que se llama reino de Dios. ¡Wow! Hasta aquí llegó el sermón. ¿Qué más te puedo predicar? Tienes una llave. Que te permite acceder. Al reino de los cielos. ¡Amén! La llave es la fe. El tesoro. La vida eterna. Repite conmigo. Yo tengo un tesoro. Por la fe. Que es la vida eterna. ¡Amén! 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 Efesios 2.8 dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es un don de Dios. Primera llave. Un don de Dios. La fe. ¡Amén! Romano 10.9 dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres fe en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. ¿Alguien ha venido por primera vez? Esta mañana a la iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Estás en el mejor lugar. Este es el mejor lugar. Y te digo algo. Si estás acá. Aunque te obligaron. Si estás acá. Es porque Dios ya te dio una llave. Y esa es la llave de la fe. Y algo extraordinario. Va a ocurrir en tu vida. En esta mañana. Amén. ¿Qué es la fe? Todos recitamos. Ahí en Hebreo 11. Menos yo. Yo tengo que leerlo. Tengo un problema con la memoria. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción. De lo que no se ve. No sé si tenemos ahí. La misma Hebreo 11.1. En Dios habla hoy. No sé si tenemos esa versión. Dice la palabra. Tener fe. Es tener la plena seguridad. De recibir lo que se espera. Es estar convencido. De la realidad. De las cosas que no vemos. ¿Qué es fe? Fe es certeza. Pero también es plena seguridad. ¿Alguien aquí tiene duda de que el reino de Dios exista? Y yo creo que aquellos que han tenido visiones espirituales. Pero los que no. ¿Por qué creemos y no tenemos plena seguridad que el reino de Dios existe? Por la fe. La fe nos da certeza. Hay otra versión que dice. Que es. La fe. Es la realidad de lo que esperamos. Es una prueba palpable. De lo que no podemos ver aún. Entonces la fe. Es lo que nos tiene sentados. La fe. Es la que hace que nosotros oremos. Nosotros creyendo que Dios nos escucha. La fe. Es lo que nos permite. Hacer realidad. Lo que no vemos. Como dice esa versión. La versión de. Palabra de Dios para todo. La fe. Es hacer realidad. Lo que aún. No ocurre. Pero tengo la seguridad. Que Dios. Lo va a hacer. Eso es fe. Es certeza. Es seguridad. Es hacer realidad. Lo que esperamos. Es convicción. Es estar convencido. Es creer a ciegas. Es prueba palpable. De que si Dios hizo una promesa. En tu vida. Dios la va a cumplir. Eso es fe. Tu primera llave. La fe permite. Creer. En lo imposible. Es la fe. Me gusta cuando Jesús. Está con sus discípulos. Y les dice. Si tan solo tuvieras. Fe. Del tamaño de un grano de mostaza. Dirías a ese monte. Que se quitara. Y ese monte. Se quitaría. ¿Quién quita un monte? Eso es imposible. Pero Jesús. No está hablando. Del tamaño. De la fe. De sus discípulos. Está hablando. De la fe. Necesaria. Cuando Jesús dice. Si tan solo tuvieras. La fe. Del tamaño. Un grano de mostaza. No dice una fe. Chiquitita. Dice la fe. Necesaria. Por eso. Yo te repito. Si estás sentado acá. Ya tienen la fe. Necesaria. Para creer. En lo imposible. Para creer. Que Dios. Está contigo. Para creer. Que Dios. Está haciendo algo inimaginable. En tu vida. Que no lo puedas ver. Esa es otra cosa. Pero ya tienen la fe. Para creer. ¿No? Que Dios los bendiga. Que hermosa palabra. La palabra del Señor. No te olvides. La fe. Es una llave. Que abre. Un tesoro. Y el tesoro. Es el reino de Dios. Amén. Yo. Yo recuerdo. Hace más de 30 años. A mí me hablaron de Jesús. Yo. Debo. Debo confesar. Que yo creía en Dios. Pero creía. En un Dios. Y yo. Y yo estaba pasando por algo. Muy complicado. Que era la muerte de mi papá. Entonces. Imagínense. Las explicaciones. Qué pasó. Dónde está. Y me hablaron de Jesús. Y me acuerdo. Que me regalaron un librito. Y el librito. Era sobre el rapto. Imagínense. Y cuando yo me leía ese libro. Claro. Hablaba del rapto. Que Jesús viene. Pero yo no me quedé con. Por algún motivo. No me quedé con la parte más dramática. Me quedé con el amor. El amor de Dios. Y yo decía. Pero cómo este Dios. Nos puede amar tanto. Que nos envió a su hijo. Que murió por tu vida. Por mi vida. Y además promete enviarlo nuevamente. A buscar a su iglesia. Yo quiero conocer ese Dios. En ese momento. Yo hice así. Aunque yo no lo sabía. Y Dios me entregó una llave. La llave de la fe. Ya han pasado años. Más de 30 años. Que sirvo al Señor. Y si hay algo. Que no se ha quebrantado. En la fe. Pesa a todas las cosas. Que he vivido. Como todos. Cada uno de nosotros. La fe. Es la primera llave. Y no quiero decir la más importante. Pero es la llave. Que te abre la primera puerta. Que es la puerta para acceder. Al menos a ver el reino. De los cielos. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. En esta mañana. Segunda llave. Segundo principio. Diga conmigo. Fidelidad. Fidelidad. Mateo 25, 21 dice. Y su Señor les dijo. Bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Fidelidad. Lucas 12, 42 al 44. Y dice. Y dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente. Al cual su Señor pondrá sobre su casa. Para que a su tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo. Al cual cuando su Señor venga. Le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá. Sobre todos sus bienes. Todos sus bienes. La fidelidad. Es una segunda llave. Vamos a seguir con el mimo. La primera que hicimos así. Para esta haga así. Dios te envió una llave. Es un poco más pesada que la otra. Necesitas más fuerza para llevar esa llave. Pero si la primera te abrió. Para ver el cielo. Para estar en el reino. Esta segunda llave. Fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Fidelidad. Te permite desarrollarte en el reino. Te permite empezar. A ver como el reino se acerca a tu vida. La fidelidad. Permite que Dios empiece a poner bendición en tu vida. La fidelidad. Sobre lo. Si has sido fiel en lo poco. Dios te pondrá sobre mucho. Como dice su palabra. Buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. El fiel mayordomo. El que administra bien. Que administramos tú y yo. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida. La bendición que Dios nos ha dado. Debemos ser buenos administradores. Y debemos ser fieles administradores. Porque la promesa es tremenda. No sé si a usted le quedó. Pero a mí me quedó clarito. Sobre todos sus bienes. Dios te quiere poner el cielo. Te quiere poner su tesoro sobre tu vida. Todos sus bienes. Porque eres un buen administrador. Un fiel administrador. Amén. La fidelidad. Es la segunda llave. Más pesada. Tiene más responsabilidad. Pero es una llave que te trae reino a tu vida. Y no es solo que te trae reino a tu vida. Ya empiezas a llevar reino a otros. Porque tú y yo estamos diseñados para bendecir. De la bendición que Dios nos da. Tú estás diseñado para llevar esa bendición. Amén. Dios los bendiga. Que Dios bendiga su maravillosa palabra. Debemos ser fieles en todo. En todo. Pero gracias a Dios por tu vida. Por tu fidelidad. Comentábamos con el Pastor Darío. Cómo llega la hermandad a la iglesia a la mañana. Aunque esté helado en la noche. Esa es la fidelidad que Dios quiere para ti. ¿Para qué? Para darte mucho. Para dar sus bienes. Para entregarte tesoros del cielo. Porque sabe que tú eres un buen administrador. Porque eres fiel. Amén. Congregarse. Ser fiel con lo que Dios me ha dado. Con los diezmos. Con la ofrenda. Pero te digo algo. Yo no puedo ser fiel si no tengo fe. Por eso les decía que son complementarios. No son excluyentes. Yo para ser fiel. Tengo que tener fe. Si soy fiel sin fe. Estoy siguiendo una tradición. Si vengo a la iglesia sin fe. Y vengo porque tengo que venir los martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo. Estás siendo un tradicionalista. Estás siendo solo religioso. Pero si tú eres fiel. Con fe. Estás haciendo que el Señor te empiece a entregar. Tesoros. 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 Bendición del cielo para tu vida. Hermanos, los diezmos, las ofrendas. Es una revelación. Es una revelación. Y esa revelación se produce solo cuando tú tienes fe. Orar por los hermanos. Dice Pablo. Oren unos por otros. Sobrellevémonos unos a otros. ¿Cómo puedes hacer eso si no eres fiel? ¿Cómo puedes hacer eso si no tienes la fe para creer que en medio de eso Dios se va a estar contigo? Por eso que es tan complementada. Son principios que van creciendo. Que se necesitan del uno y el otro. Tú no puedes ser fiel con tus ofrendas y diezmos si no tienes fe para creer que Dios abrió los cielos en favor de tu vida. Amén. Malaquías 3.10. Traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Volvamos un minutito a Deuteronomio 28.12 que leímos. Dice que abrirá su buen tesoro el cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos y ponerte por delante. ¿No es cierto? Prestar a muchas naciones y no pedir prestado. Fe, fidelidad. La fidelidad te permite recibir reino aquí en la tierra. Porque allá, allá vamos a ser tesoro. Es acá donde necesitamos de la bendición del Señor. ¿Quieres ver cosas inimaginables? ¿Quieres empezar a ver aquellos imposibles que Dios te ha prometido? Fidelidad. Y rápidamente les cuento otro testimonio. Cuando nos empezamos a congregar con mi esposa, yo no entendía absolutamente nada. Yo no vengo de tradición evangélica, nada. Pero sí, yo cuando recibía al Señor, siempre el Señor puso en mi corazón la palabra bendición, más que la palabra arrepiéntete. Que obviamente ya estás arrepentido. Y me acuerdo que mi esposa escuchaba la radio, mi pastor Fernando, la escuchaba mi esposa. Entonces yo llegaba a la casa y cuando yo iba a la iglesia, porque iba a otra iglesia, perdón, pastor, iba a otra iglesia al principio. Y llegaba y yo le contaba a mi esposa lo que había predicado el pastor y lo lindo que había estado la reunión. Y ella me decía, mira lo que yo escuché y este pastor habla lo que tú dices de la bendición de Dios. Entonces dijimos, vamos a conocerlo. Yo estoy hablando, no sé, del año 91, por ahí debe haber sido. Y fuimos ahí al templo, ¿cómo se llamaba? El que estaba en Grajales con el almirante de la torre. El templo metropolitano. Y ahí empezamos a ir. Y yo, no es que yo llegué y guau, listo, y me puse a diezmar y a ofrendar. Yo, mira, cuando pedían ofrenda yo decía diezmo. Y cuando pedían el diezmo yo llegaba a una ofrenda, no entendía nada. Pero en una oportunidad, y yo creo que habían pasado un par de meses que estábamos congregando, ¿no? Y el pastor estaba predicando. Y cuando el pastor termina de predicar, Dios, creo que ha sido una de las primeras y creo que una de las pocas veces que escuché la voz de Dios. Hermano, la escuché, yo a esa altura y dije, estoy loco. Y Dios me decía, quiero construir reino contigo. Y yo, fue automático, quiero construir reino contigo. Y yo dije, el diezmo, si el diezmo es de Él. Y desde ahí yo jamás he dejado de diezmar. Y no lo digo para mi vanagloria, lo digo para la honra y para la gloria de Dios. Porque es una revelación. Cuando el pastor hacía llamadas, aún hacía llamadas por ofrendas especiales, partíamos, nos atropellábamos para llegar. Porque quería ser el primero para poder ofrendar algo especial. Porque eso es revelación. Eso no entra por aquí, entra por el Espíritu. Amén. Y Dios ha sido bueno. Bueno, yo he visto cómo Dios ha entregado reino en mi vida. Cómo con esa primera llave de la fe abrí y entré y pude acceder al reino de los cielos. Pero cómo a través de la fidelidad Dios te ha empezado a dar y a dar porque has sido buen administrador. Has sido responsable, has sido prudente. Has entendido que Dios te ha dado tus manos y te ha bendecido tus manos. Pero es Él el que te ha bendecido tus manos. Te ha dado capacidades. Yo tuve la oportunidad de estudiar. Estudiar en la universidad, sacar una profesión. Pero siempre he entendido que es Dios el que te va dando las herramientas. Y que Dios te va bendiciendo cada vez más para que su gloria sea manifiesta, su reino sea manifiesto en tu vida. Para que tú puedas llevar ese testimonio a otros. Y para que otros crean en los imposibles del Señor. Amén. Pero hay más, su palabra. Hay una tercera llave. Hay un tercer principio. Que cuando se lo digo usted va a decir, ah, era eso. La primera, hagamos así. Reino. La segunda. Segunda llave. Fidelidad. La bendición. Hay una tercera llave. Haga así, por favor. Diga conmigo. Obediencia. Dígalo creyendo. Obediencia. La obediencia. Te hace ver cosas inimaginables. Pero pastor, obediencia, fidelidad. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ser fiel es tener convicción. Es mantenerse constante. Es servir a Dios cada día. Es entender que todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo. Es por su misericordia. Es por su amor. Y por lo tanto, todo lo que yo hago, lo hago pensando en el Señor. Eso es fidelidad. Pero obediencia. Es escuchar la voz de Dios. Y hacer caso. Es escuchar la voz de Dios. Y obedecer. No es solo obedecer la palabra cuando, uy, qué lindo el pastor predicó, justo lo que yo pensaba. Todos los pastores damos testimonio de esto. Cuando vienen hermanos, hermanas, consejería. No pocas veces vienen a contarnos lo que ya decidieron. ¿Y qué vas a hacer tú? Orar. O te vienen a pedir un consejo y tú le dices, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y no lo hacen porque no le gustó. Obedecer. Es entender. Que el jefe es Dios. Es entender que el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Es entender que no se trata si es que el Señor me está bendiciendo así. Me está diciendo lo que yo necesito escuchar en su palabra. O me está confrontando. Porque estoy haciendo algo inadecuado. Pero es entender que es el Señor. Que quiere todo lo mejor para mi vida. Cuando tú empiezas a entender eso. Fe. Fidelidad. Y empiezas a obedecer. Vas a empezar a ver cosas inimaginables. Amén. Hace unos 10 o 11 años atrás. En la compañía donde yo me estaba desarrollando. Estábamos viendo una crisis importante. Muchos ejecutivos habían salido. Como decimos en Chile. Para la casa. Y yo seguía ahí. Pues yo miraba como la palabra. Mil. Diez mil. Y ahí estaba. Pero sí. Yo sentía. Que tal vez. Era tiempo de dar un paso al costado. Tremendamente bendecido. Dios había permitido. Que ya estuviera en la alta administración. De una compañía. Y en una vez. No sé si mi pastor se acuerda. Una vez lo acompañé a predicar. Y fuimos. Creo que a Constitución. Entonces seguíamos en el auto. Conversando. Y el pastor me preguntaba. ¿Cómo estás? Yo le decía. Mira. Estoy con. Estoy con esto. Y le conté. A mi pastor. Lo que estaba pasando. Y lo que yo sentía. Que a lo mejor. Ya mi carrera había llegado. A un momento en que tenía que tomar. Otro rumbo. Y me acuerdo que. Que el pastor. Como siempre. Reflexivo. Me dijo. ¿Sabes? Yo creo que aún no es tiempo que te vayas de ahí. No me explicó. ¿Por qué sentía eso? Yo tampoco le pregunté nada. Amén. Seguimos conversando. Y eso fue hace un poco más de 10 años. Y lo que Dios ha hecho conmigo. Y estoy hablando en el ámbito. Profesional. Familiar. Estos últimos 10 años. Ha sido inimaginable. Ha sido algo que yo jamás hubiera pensado. Yo en mi parte humana. Soy profesional. He podido desarrollar mi carrera. Y cuando me miro hace 10 años atrás. Decía. Estoy bien. Gracias Señor. Porque me has puesto en lugares de privilegio. Pero lo que ha ocurrido estos 10 años. Yo nunca pensé que había más lugares de privilegio. Que había más cosas. Que yo no veía. Que yo no conocía. Para la gloria de Dios. ¿Cómo he podido bendecir a otros? Estando en las posiciones. En que estos últimos 10 años Dios me ha llevado. ¿Cómo he podido vivir esta palabra de Deuteronomio 28.12? Obediencia. Olvídate de los por qué. Pero ¿por qué Pastor me dice eso? Obedece. Hoy día no me gustó tanto la palabra. Pero bueno escudriñala. Y obedece la palabra. Porque son instrucciones del Señor. Amén. La Biblia tiene historias maravillosas sobre obediencia. Yo no puedo dejar de compartir con usted el caso de Josué. Josué fue un hombre bendecido toda su vida. Él estuvo al lado de Moisés. Él fue el gran general de las batallas de Moisés. Siempre estuvo ahí. Díganme si eso no es sentirse bendecido. Pero Josué ve lo inimaginable cuando obedece las instrucciones de Dios. Pero de manera literal en Jericó. Todos conocemos esa historia. Y aunque parecía absurdo lo que Dios le estaba diciendo. Tienes que dar vueltas. Tienes que ir con trompetas. Tienes que seis días dar vueltas. Y el último día van a gritar. Y las murallas caerán. Y Josué hizo al pie de la letra la instrucción que le dio el Señor. Y ocurrió lo inimaginable. Y cayó Jericó. Esas son las cosas inimaginables. Moisés estaba frente al Mar Rojo. Venían los egipcios. Y los iban a matar a todo el pueblo. Le dice otra vez. Tú nos sacaste. ¿Por qué? Y va Moisés y habla con el Señor. Y le dice. Señor. ¿Hasta cuándo este pueblo? ¿Y qué es lo que le dice Dios? ¿Qué me dice a mí? Toma tu callado. Dile al pueblo que avance. Y Moisés cuestionó. Perdóname Señor. Pero te lo viste loco. Está el mar. ¿No? Hizo caso. Dijo al pueblo que avance. Colocó el callado. ¿Y qué pasó? Lo inimaginable. Se abrió el mar. Y pasaron. En seco. Hermanos. Hay. Hay historias. La palabra está llena de historias. Que nos permiten. Entender que la obediencia. Te accede. No solo a la bendición del reino. Sino a ver las cosas inimaginables. Esa viuda. Le hace caso al profeta. Al pastor. Las instrucciones. Y empieza a llenar las vasijas con aceite. Inimaginable. Ponte de pie iglesia. Porque vamos a orar esta mañana. Y vamos a orar esta mañana para. Para que Dios no solo fortalezca nuestra fe. Sino que Dios consolide un espíritu de fidelidad en nosotros. que nos permita a empezar a obedecer de manera limpia. De manera pura. Sin cuestionar lo que Dios nos habla cada día. Llaves. Ya ves. Que abren tesoros. Que cambian vidas. Tu vida. Y mi vida. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Adoremos unos minutos antes de orar. Gracias Señor. Gracias Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Vamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. No se olviden de estas tres llaves. La vida eterna. La fe te abre el acceso a la vida eterna. A ver el reino de Dios. La fidelidad hace que el reino venga a tu vida. Dios te empieza a bendecir. Dios te empieza a desarrollar. Dios empieza a entregarte más y más lluvia para que tú puedas aministrar, para que tú puedas llevar bendición a otros. Pero la obediencia te hace ver las cosas inimaginables. La obediencia es lo que te hace ir al nivel de lo que Dios tiene diseñado para tu vida. ¿Se imaginan si los apóstoles al Señor le dicen, no, te volviste loco como con estos panes y estos peces? Si son muchos. Y el Señor le da las instrucciones así, pero simples. Dije, eso es lo que me fascina del Señor. Pónganlo, ordenenlo ahí de 50 en 50. Ustedes tomen el pan y entreguenlo. Repartan el pan y los pescados. El Señor ora y ¿qué pasó? ¿Algo predecible o algo inimaginable? La obediencia. Si hubiera sido el Señor el que los reparte, bien, el Señor. Pero fueron los discípulos. Tú y yo repartiremos pan y peces. Porque somos obedientes al Señor. Amén. Vamos, recibe, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Nos quedamos, Señor. Fe, fidelidad y obediencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir estos principios. Ayúdanos, Señor, a recibir esta revelación de estos principios. Sabemos por la fe que tú abres tu tesoro que es el cielo para nuestras vidas. Pero si soy fiel, voy a empezar a recibir esos tesoros. Si te empiezo a obedecer en serio, me vas a abrir las cosas inimaginables. Tu palabra, Señor, dice ahí en Juan 14, 23. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Quiero que repitas conmigo, Víctor, ayúdame, repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Aquí estoy en casa. Aquí estoy en casa. Ayúdame a vivir esta palabra de Juan. Ayúdame a vivir esta palabra de Juan. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer tu palabra. Porque sé que tu Padre, que Dios me amará. Porque sé que Dios me amará. Y junto a Jesús y al Espíritu Santo, vendrán a vivir conmigo. Oh, Señor, qué hermosa bendición tener en mi casa a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Yo recibo esta bendición. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fe, fe, fidelidad y obediencia son palabras, son principios y son llaves que jamás olvidaré. Que todos los días llevaré en práctica porque estoy dispuesto para ver las cosas inimaginables que ya tienes diseñadas para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor.